O sea, los que quieran buscar grandes dotes literarias, busquen en otro autor porque en Margaris no los van a encontrar. Les confieso que yo no soy amante del género policial, no soy gran lectora del género policial, o sea, soy lectora de Margaris. Pero así y todo tiene algo que atrapa. Dice, en sus textos hay una carga política muy fuerte y también social, pero lo importante es que la coherencia del discurso político en todas sus novelas es impecable. Hay una voluntad realista en su obra, centrada en la verosimilitud del relato, en la sencillez de sus personajes y en la cotidianeidad de la vida. Además de la crisis económica, del crimen, de la corrupción, la inmigración y los refugiados ocupan un lugar central. En este tema es terminante. Europa está gestionando la llamada crisis de los refugiados de la manera más repugnante. La forma en que Europa trata a los refugiados es el mejor ejemplo de la hipocresía que esconde la política actual. Porque asumámoslo, los europeos estarían muy contentos si Italia y Grecia se convirtieran en centros para los refugiados y el resto de países pudieran estar tranquilos. Nadie los quiere. Hablamos de eliminar las fronteras interiores, pero al mismo tiempo estamos construyendo muros y vallas y todo el mundo está cerrándose a acoger a los refugiados. La única excepción, en el momento que escribí esto, es Alemania que aceptó un millón y Suecia que aceptó a 150.000. Lo demás, puros muros y vallas. Los inmigrantes son, para ciertos movimientos políticos, dice Marcaris, un objetivo fácil al que culpar. Es fácil culpar de todos los inmigrantes y a los refugiados. Y veremos que en sus novelas, muchas veces, el primer sospechoso es un inmigrante. Ustedes conocen cómo funcionan las novelas policiales. O sea, al principio empezamos a sospechar de varios personajes hasta que al final nos sorprendemos con el que verdaderamente es el asesino. Bueno, pero generalmente el primero del que se sospecha es del inmigrante. Dice, la Grecia moderna es un país con una relación muy cercana con la inmigración. Los primeros inmigrantes llegaron a Grecia en 1992. Eran griegos que llegaban de Anatolia. Esto continúa en 1924. Los primeros inmigrantes extranjeros llegaron después de 1989. Al principio, los griegos, como los españoles, salían de su país para ir a Canadá, Australia y Estados Unidos como inmigrantes. En los 60, casi no había familia en Grecia que no tuviera algún emigrado entre sus miembros. En esto, tampoco creo que hayamos aprendido mucho de nuestra propia experiencia. A través de sus novelas, caso a caso, y recorriendo juntos aritos los barrios residenciales de Atenas, la zona turística, las lujosas urbanizaciones de la periferia y el degradado centro histórico habitado hoy por inmigrantes, Margaris nos ofrece un completísimo mosaico de la heterogénea sociedad griega actual. Y novela a novela contemplamos la evolución que ha sufrido la ciudad. Desde las obras preolímpicas, recordarán que en 2004 las Olimpiadas tuvieron lugar en Grecia. Por primera vez en la historia, desde las épocas históricas, Atenas volvió a acoger a los participantes de las Olimpiadas. Y, bueno, después de esto, de la gloria de 2004, vino una decadencia posterior hasta llegar a la degradación actual. Una de las razones de la crisis en la que pone mucho énfasis Margaris es en este tema de las Olimpiadas. Y vamos a decirlo en una palabra que nos vamos a entender todos. Por la tragada que hubo, los negocios sucios. Entonces, lo que prometía ser el punto de partida para Grecia, para llegar a ser una gran potencia, entre otros factores, derivó en lo que todos conocemos. Entonces, en cada novela centra su mirada en un sector de la sociedad. El mundo de la televisión, brillante por fuera, pero podrido por dentro. El mundo del fútbol, que despierta pasiones también en Grecia, no tanto como acá. Pero que tiene los mismos problemas que tenemos por estos pagos. Con mafias, chanchullos, barras bravas. El peligroso mundo de la noche. Con locales de ocio, con oscuros empresarios. Grandes fortunas, turbios manejos. La banca y las finanzas. Las mafias internacionales con sus negocios. El tráfico de personas, de drogas, de armas, la prostitución e incluso el terrorismo. La globalización del crimen de la que Grecia no es ajena. Todos temas que nos son muy conocidos a todos. Y por eso Marcaris dijo alguna vez que él tiene muchos lectores acá en la Argentina. Tal vez porque compartamos muchas historias y además porque nosotros conocemos lo que es una crisis también. Que hay países donde sus novelas no tienen tanto éxito porque los lectores no entienden de qué está hablando. Cosa que para nosotros nos es tan familiar todo este tipo de palabras que les estuve diciendo. Y también el tema de la inmigración no resulta aún en un país secularmente acostumbrado a la emigración y que no ha sabido o no ha podido absorber la gran cantidad de extranjeros que ha entrado en los últimos años y que está desembocando en un repunte de la xenofobia y el fallismo. Tal vez si alguno de ustedes tiene algún mínimo conocimiento de la política griega habrá visto el avance de los movimientos neonazis con su tristemente conocido partido Amanecer Dorado que usa no solamente el nombre este sino toda la simbología nazi todas las ideas y que actualmente ocupa el tercer lugar en el parlamento. O sea, el otro día estaba leyendo que lo mismo había ocurrido con las últimas elecciones en Alemania. Bueno, el fenómeno es general. Noticias de la noche es su primera novela, la de 95. El detective Jaritos tiene que investigar la muerte de una pareja de albaneses. O sea, para nosotros la palabra albaneses es una nacionalidad que tal vez nos resulte extraña. Claro, Albania, pero acá no tenemos albaneses, creo. Pero en Grecia sí, ¿cómo están ahí? Entonces, estos no son sospechosos sino que a estos los asesinan directamente. Fíjense que el de los inmigrantes que se habla en este momento es de los países limítrofes, debe ser. Pero también matan a la periodista que cubre noticias policiales en la televisión. Entonces, él tiene que hacer un trabajo minucioso para descubrir el mundo del tráfico de órganos, del tráfico de niños y ver que hay excomunistas que atraídos por la ganancia fácil, no dudan en traicionar sus antiguos ideales aprovechando la miseria de los otros. El título, Noticias de la noche, es el título del noticiero de la noche. Que lo pasan a las 20 horas. Y esto va a ser una escena que se reitera mucho en todas las novelas policiales. Jarito vuelve a su casa después del trabajo, después de una dura jornada, come algún plato casero y se sienta con su esposa en el living a ver qué dicen las noticias del caso que él en ese momento tiene entre manos. Es un pretexto para introducir indirectamente una crítica a los medios de comunicación. En este caso, los canales televisivos. que con los invitados gritones, el partidismo, es una crítica feroz que hace en las frecuentes escenas que aparecen en sus novelas cuando él llega a su oficina y están todos los periodistas queriendo invadir el espacio y buscando una exclusiva, aunque con ese accionar estén haciendo peligrar la investigación. La segunda es defensa cerrada, donde los siniestros personajes circulan en pleno día sin temor a ser reconocidos. La situación se sitúa en el periodo 1985-96 y nos ubica en un populismo basado en la redistribución de los fondos europeos y la formación de una nueva clase media. O sea, empieza a haber plata, empiezan a malgastar. El dueño de un pequeño imperio de locales nocturnos es asesinado de un disparo a quemarropa. Investigando a su familia, Jaritos descubre una vasta red que conecta elementos insospechados. El mundo de los restaurantes y los locales nocturnos, los negocios dudosos y el blanqueo de dinero. E incluso la manipulación de los índices de popularidad de los políticos. La tercera, verán que les muestro dos tapas. La primera es la edición en español, la segunda es la edición griega y si ustedes se fijan, aparece en una de las ropas colgadas la imagen del Che Guevara. ¿Por qué esto? Porque aunque la novela, inexplicablemente como muchas veces, se tradujo en España como Suicidio Perfecto, el título original griego es El Che se suicidó. En alusión al Che Guevara. La acción se sitúa acá en las vísperas de las Olimpiadas. Atenas, con las eternas obras, por fin concluidas casi a último momento, reluciente y modernizada, se dispone a ofrecer al mundo su imagen renovada. El orgullo de un país pequeño, pero capaz de organizar un evento de esas dimensiones. El frenesí constructor, que indudablemente mejoró las infraestructuras de una ciudad desbordada y que debía convertirla en una metrópolis del siglo XXI, se traduce en la novela en corrupción urbanística, explotación laboral y un enorme número de trabajadores inmigrantes por ser manos de obra barata. Enriquecido con las obras olímpicas, estaba Grecia. Toda... Ah, perdón. Un enorme número de trabajadores inmigrantes, sí. Pero Marcaris, tanto como Geristos, en esto tuvieron una visión premonitoria. Para Marcaris, el esfuerzo económico realizado para los Juegos Olímpicos resultaría a la postre en un suicidio colectivo. En la otra novela, el accionista mayoritario, ya están abandonadas las instalaciones olímpicas, pero abandonadas en serio, ya están prácticamente destruidas, llenas de yuyos. O sea, empieza a ser perceptible la decadencia. Con el pretexto del asesinato de un joven modelo, el autor disecciona otro sector poderoso de la sociedad actual, el de la publicidad. Viene después Muerte en Estambul, que para mí tal vez es mi preferida. Es una especie de paréntesis en la serie. Por una vez Marcaris abandona Atenas y traslada la acción a la Estambul natal. Jaritos visita la ciudad con la esposa cuando desaparece una anciana de origen griego y a él le encargan que participe, junto con el comisario del lugar de la investigación. Pero Marcaris no cambia acá solo el escenario, sino que es fiel a su idea de que la gran revolución literaria del género policial es que ya no debe interesar tanto quién es el asesino, sino los móviles que lo llevaron a cometer el asesinato. Por eso, ya en el tercer capítulo, nos enteramos de quién es el asesino. Y no es para después descubrir que no, es el asesino que va repitiendo. Lo interesante es ver qué es lo que lo lleva, encontrarlo, no descubrirlo, encontrarlo y ver qué es lo que lo llevó. Si ustedes recuerdan, en el túnel de Ernesto Sábato, tenemos un caso semejante. Él empieza con una frase famosa. Bastará de decir que soy Juan Pablo Castell, el pintor que mató a María Iribarne. Y a partir de ahí, entonces ya sabemos quién es el asesino, pero lo importante es seguir. Bueno, dice... Bueno, Marcaris, cuando estalló la crisis, a mediados de 2010, supo que había llegado para quedarse, que no desaparecería, como los políticos pretendían hacer creer. Y entonces es que, como les dije antes, escribió la famosa trilogía de la crisis. La primera obra de esta trilogía es con el agua al cuello. O sea, estamos tapados. Comienza con una cita de Bertolt Brecht, que dice, ¿qué es el atraco a un banco comparado con la creación de un banco? El título refleja bien la situación del país. Está al borde de la bancarrota, con los préstamos a punto de vencer, y la gente protestando en las calles contra los recortes. Un asesino, en serie, va eliminando banqueros, encita a los griegos a dejar de pagar sus deudas e hipotecas. Un claro antecedente de lo que vendría después. La segunda liquidación final comienza con una cita de un político griego, Constantino Caramanlis, que dice, Grecia es un inmenso manicomio. Arranca con el suicidio colectivo de cuatro jubiladas, ve recortada su pensión, se quedan sin recetas por la huelga de médicos, no pueden pagar un médico privado, y entonces dejan una carta diciendo que se suicidan porque no quieren ser una carga para el Estado ni para la sociedad entera. Entonces, la realidad supera a la ficción. Y la tercera es esta que yo les decía que tal vez el título no sea muy comprensible para los que no conocen mucho. Pan, Educación, Libertad fue la consigna que utilizaron los estudiantes griegos de la Politécnica de Atenas. Estaban en plena dictadura querían luchar contra esta dictadura. Entonces, tomaron la Politécnica, la Universidad de Atenas, instalaron una radio clandestina y lanzaban esta consigna. Esta es la consigna con las palabras del título, una foto de la época que fue un hecho muy significativo en la historia de Grecia actual, un hecho muy doloroso porque violando toda la autonomía universitaria. En la noche del 17 de noviembre de 1973, el gobierno ordena a uno de los tanques que estaba rodeando la universidad que penetre en la institución universitaria. había alumnos que estaban haciendo la resistencia tratando de hacer fuerza detrás del portón de entrada, entra el tanque, los aplasta y como si eso no hubiera sido suficiente, los chicos que escapaban por la parte de atrás se encontraban con francotiradores en los techos. Entonces, esta fue recordada, es recordada cada año, fue una generación gloriosa, la llamada generación de la politécnica. Pero, en esta novela, Jaritos descubre que van muriendo asesinados varias de los muchachos de ese momento que participaron, entonces descubre que todos no siguieron con esos ideales tan gloriosos sino que están metidos en la más estricta de las corrupciones. Y, hasta aquí hemos llegado, como en las tres anteriores, vuelve a escribir sobre una Grecia sumergida en la crisis económica. Pero, en esta ocasión, carga más la mano en la crítica a las instituciones griegas, a la corrupción y a la burocracia que paraliza todo a favor de unos pocos. Acá vuelve a aparecer el tema de la inmigración, pero ya no son los inmigrantes de los países limítrofes, sino que los inmigrantes de los que se habla en esta novela son los inmigrantes africanos. africanos. Y, esta es la última novela por ahora. Él dijo que va a abandonar el tema de la crisis, que no va a abandonar a su comisario, que no podría no escribir más sobre escaritos porque sería como matarlo y que nunca se puede matar a un amigo. Entonces, offshore, el tema que aparece nuevamente es el de la corrupción y el del blanqueo de capitales. En una Grecia en la que misteriosamente empiezan a aflorar el dinero y las inversiones, un funcionario de la Secretaría de Estado de Turismo aparece muerto en su casa, atado a una silla con un tiro en la cabeza. Todo apunta a un robo, pero el comisario Ojaritos no descarta que se trate de una ejecución completa. Esta vez, Margaris desafía al comisario Ojaritos, desbordado por los acontecimientos, a resolver varios crímenes por su cuarta cuenta y riesgo porque ella no goza del apoyo de las autoridades porque se está metiendo en temas que no corresponde, que no conviene descubrir. Entonces le quitan todo el apoyo pero él sigue por su cuenta. Bueno, traté de darles un panorama abuelos de pájaro pero de lo más amplio de las novelas y les había dicho al principio del flujo que tenían las novelas de Margaris además de lo que ya les dije, es una manera de conocer la historia de Grecia, sobre todo la historia de Grecia del siglo XX y en lo que va del siglo XXI porque de una manera muy amena mencionando hechos que muchas veces son aclarados en una nota a pie de página entonces nos despiertan la curiosidad y el interés si queremos saber más si no nos quedamos simplemente con la novela policial pero él alude a los hechos principales de la Grecia del siglo XX que fue una historia llena de dolor de acontecimientos bélicos arranca el siglo con las guerras balcánicas después Grecia participa en la primera y en la segunda guerra mundial después de la primera y la segunda guerra mundial viene tal vez la guerra más dolorosa para Grecia porque es la guerra entre hermanos es la guerra civil entre griegos de los dos de dos distintos bandos y ya les aludí antes también a la dictadura de los coroneles del 67 al 73 y creo que no comenté que este acontecimiento dolorosísimo de la politécnica fue como el comienzo del fin de la dictadura griega es como que a partir de eso ya se quisieron sacar el problema de las manos y gracias a ese sacrificio de tantos jóvenes al año siguiente cae la dictadura de los coroneles bueno nada más un pequeño espacio para preguntas o un comentario vamos a tardar en agar en el autor quedó claro todo entonces lo que es no desgraciadamente no por eso nos sentimos tan identificados con los reservados tenemos muchos puntos de contacto con los griegos cuando vienen los griegos acá se sienten como en Grecia se sienten muy cómodos por ejemplo algo que no aludí que aludí pero que no aclaré el tema de la familia o sea la familia para los griegos es muy importante como todavía sigue siendo muy importante para nosotros cosa que en otras sociedades sabemos que está desapareciendo ¿no? yo recuerdo una vez estaba hablando con una griega y me decía que lo cómodo aquello se sentía y lo parecido que éramos me dice pero ¿sabés qué me llama la atención? el fanatismo de acá por el fútbol pero no de los hombres dice a mí me llama la atención entrar a un bar en época sobre todo de mundiales y ver una mesa de mujeres que están hablando todas de fútbol me dice eso en Grecia no se da pero en todos los temas que tratamos esta mañana desgraciadamente es lo que decíamos la globalización ¿no? de todos estos problemas ¿se consigue en las novelas? ah eso les quería decir sí sí se consigue en cualquiera de las librerías si no los que prefieren leer en una tablet tienen también el pdf sí 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 en español si consiguen todas en español sí así que bueno me encanta la pregunta porque ¿por dónde empezar? ¿qué sugería? la de Estambul para alguien que no le llorara de una trilogía sí la trilogía tal vez lo más no sé yo empezaría por el Che Guevara vos empezás por el Che Guevara favorita yo empiezo por la muerte en Estambul pero porque yo siento algo muy especial ¿no? por toda esa cultura piensen que Estambul hoy Estambul es la antigua Constantinopla que fue la capital del imperio bizantino y el sueño de los griegos siempre fue volver a recuperar Estambul este hacerla formar parte de Grecia inclusive hay muchísimas leyendas sobre el tema de la caída de Constantinopla pero hay una que dice que como no apareció el cadáver del emperador Constantino entonces quiere decir que el emperador Constantino no murió que el emperador Constantino lo llevaron vieron que siempre se duda de las fuertes de todos bueno de Constantino también se duda este y que el día que Grecia vuelva a recuperar Constantinopla ese día va a aparecer Constantino en todo su esplendor ¿no? como el bueno como la cruz que vio en la batalla lo llevó a adoptar la religión cristiana ¿no? que bueno los griegos tienen la variante ortodoxa pero es lo más parecido a la religión católica que podemos conocer me hace pensar un montón de cosas diferentes como que el verdadero mal no aparece por ejemplo Hitler no se encontró y hay otros que figuran desaparecidos como si fueran similares dioses y no lo son como sería Jesucristo Sócrates son desapariciones que uno no sabe por pie de chapariche